de ese juicio. Oye, este, ahora si vamos con, ¿cómo se llama? Con Ana, con Ana Pau, Ana Pau Guerrero, la, la doctora, que este, yo se lo mando, yo no te puedo dar dinero, y le mando un mensaje, yo no te puedo dar dinero, pero creo que está muy fuerte la declaración de Jorge Salinas, y luego me dice, me dijiste que estaba muy fuerte, no, pues estaba muy fuerte porque dijo que no te había avisado, ve, velo, 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 velo. Buenas tardes. ¿Qué opinas de las declaraciones del señor Jorge Salinas? Pues la verdad es que muy atinadas, como siempre, pues es la verdad, y en la misma línea en la que yo me mantuve, a pesar de que, como él dijo y yo había dicho, no habíamos tenido comunicación ni nada que ver, ¿no? Y yo creo que ya se va aclarando, y una vez que salga el video, podremos, podremos verlo. Fue una despedida cordial, y yo creo que cuando saquen el video, así como dijo el señor Salinas, van a aclararse mucho más las cosas. ¿Qué quiere decirle usted, a través de este medio, a la señora Elizabeth Álvarez, ahorita que hablaba justo, pues de mujeres? Sí, pues que yo siempre he tratado de respetar a las mujeres como tal, a ella la admiro como actriz en su profesión, y que yo he tratado de respetar al señor Jorge Salinas en todo tiempo, y pues nada más. Bueno, pues bueno. Ahí está, la dejaban pues muy rápido, ¿no? No entendí qué dijo, pero bueno. Pues bueno, la señora básicamente dijo que, que ella quería que saliera el video, ¿no? Para que ya todo se aclarara. Pero el video no lo ha sacado la revista TV, ¿no? No, ya ha sacado. Y no sé si lo vayan a sacar o no lo vayan a sacar. Hay que preguntar a alguien de TV Notas a ver si lo van a sacar, yo muero por ver ese video. Estoy preguntando a gente de TV Notas, pero no me han dicho. Ojalá se pueda, se pueda publicar este, este video, porque la verdad es que nos sacaría de muchísimas dudas, porque, pues te digo, la señora, la doctora, que me merece todo mi respeto, pero que la verdad es que no ha, no supo manejar esta situación, evidentemente no tendría por qué saberlo, pero creo que debió ser más prudente y más respetuosa, porque en unas entrevistas salía sonriendo, muy relajada, muy a gusto, hablando frente a la cámara y diciendo que sí había un beso, que sí hubo un beso y sonreía y se hacía la chistosa. Y ayer, pues sí, ya muy, muy seriecita, ¿no? Ayer sí ya dijo que no, que fue un beso de despedida y nada más. Y que ella quiere que salga el video. Pero, ¿qué tal al principio? Muy contentita. Este, pues sí. O sea, un poco de sentido común. Pero después ella dijo. Qué bueno que ya tiene muchos clientes. Después ella dijo que Jorge Salinas se enojó cuando le dijo que tenía novio. Por eso, Gus. O sea, todas las primeras entrevistas que dio, dio todas las señales de que había, de que había algo entre ellos. Dio todas las señales de que Jorge había estado de coqueto con ella. Y ahora sí ya. Y mandaba mensajes. Es que anímicamente estoy muy mal. Este escándalo me tiene devastada. O sea, la verdad es que no mostraba eso. En fin, creo que, pues, desafortunadamente le hicieron una muy mala jugada a Jorge Salinas. Y también luego dicen que el niño de Chillón y ¿qué? ¿Tú qué te sabes todas esas? El niño de Chillón y le sacan la lengua. Exacto, imagínate. También a quién se le ponen. Pero bueno, ni modo. Ojalá que, pues, de verdad sepa a Jorge lidiar con este escándalo. Sobre todo con su esposa. Que yo creo que Elizabeth es una mujer inteligente, madura, centrada. Que siempre lo ha mostrado que es así. Ojalá sepan manejar esa situación. Yo creo que así va a ser.